Un ratito antes de las 17 horas, entró un llamado a la central de emergencia, al 103, de una persona informando de que habían ido a caminar la senda de Laguna Esmeralda y que se habían salido de la senda y estaban extraviados, estaban desorientados. Así que bueno, a partir de ese momento, como está establecido el protocolo, se activa la comisión de auxilio y se le empiezan a dar indicaciones primero para que nos mande una posición en donde estaba. Y ahí podemos observar que se habían alejado la senda, caminando hacia el lado de la ciudad, paralelo a la ruta, estaba en una zona de turbar. Así que se le empiezan a dar indicaciones de la central de comunicaciones, se le empiezan a dar todas las indicaciones de cómo retomar la senda nuevamente y se les hace un seguimiento, un monitoreo, cada 10 minutos, 15, se le pide una nueva señal de posicionamiento para asegurarnos de que hayan entendido cómo regresar y asegurarnos de que vuelvan a la senda. ¿Llama la atención este tipo de rescates en esta época del año? ¿Hay alguna restricción para no emprender alguna caminata? No, en realidad no hay controles en la senda, no hay un puesto que permita o no permite ingresar, la gente sigue saliendo, más considerando que las condiciones de clima que se están dando en este momento no son habituales para la época del año, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que si la ciudad está de una manera, no siempre está de la misma manera en la parte de campo, así que hay que tener mucho cuidado y tener mucho cuidado en tener presentes los horarios de regreso porque como te decía antes, muy temprano ya oscurece y esto a veces complica la caminata. ¿Cómo encontraron en cuanto al estado de salud de estas tres personas? No, estaban bien, estaban en buenas condiciones, vuelvo a repetir, el clima dentro de todo, más allá de que estaba frío, no estaba lloviendo ni nada por el estilo, simplemente estaban con el inconveniente de esto, de que estaban extraviados, sumado al horario a que se podía llegar a complicar con el tema de la luz.